Era una noche lluviosa cuando entró por Nuevo Orión En el pueblito de Bravo hizo un alto aquel camión Y entre la lluvia dos hombres bajaron un garaño El que viene este pilato presta a ustedes por el lado de la vara con la mantilla número 5 Lado de la vara, mantilla número 5 El 20 cuadra, la molienda, potrío, hijo de querido El Diego Astilla Ardacher Y nos tomó Rubén Patraca Por el lado de la contrabarra con la mantilla número 5 El 20 cuadra, la molienda, potrío, hijo de querido El 20 cuadra, la molienda, potrío, hijo de querido El 20 cuadra, la molienda, potrío, hija, gol y h 모ñar Bataron suena grande, potrío, hija, y chau El 20 cuadra, la molienda, potrío ¡Gracias! ¡Solta! Ahí quedó, corre el tiempo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Gracias! ¡Fuera! 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 Era una noche lluviosa cuando entró por Nuevo León En el pueblito de Bravo hizo un alto aquel camión Y entre la lluvia dos hombres bajaron un garañón Era un garañón muy fino, muy caro y de gran escala Comprado allá en California, iba apagada la cara Lo bajaron una noche pa' que una yegua preñara Era una yeguita criolla, la que recibió el caballo José pagó aquel servicio como lo habían acordado Más la yegua no era fina, era para arrear ganado Cuando el potrillo nació, su madre murió también Con pura leche de vaca lo mantenía José Con el paso de los años muy poco alcanzó a crecer La vida es dura señores La vida es dura señores